Así, así, así la goza, así, así, así la goza, así La flor de la vida, ni el año de pinto La flor de la vida, ni el año de pinto Es algo que llega y se va, y no regresa Es algo que llega y se va, y no regresa Cuántos quisieran volver a vivir Cuántos quisieran volver a vivir Aquellos recuerdos de amor y de ilusión Aquellos recuerdos de amor y de ilusión Mi linda morena, ven conmigo a bailar Ven conmigo a gozar, la vida es ahora Mi linda morena, ven conmigo a bailar Ven conmigo a gozar, la vida es ahora Y bailando, y gozando, bailando, bailando Vamos a gozar a mi gente hermosa A bailar y a gozar Buena gente Guacabamba Como los quiero Guacabamba La gente Guiamango La familia Córdoba Un abrazo fuerte La flor de la vida, es la juventud La flor de la vida, es la juventud Es algo que llega y se va, y no regresa Es algo que llega y se va, y no regresa Cuántos quisieran volver a vivir Cuántos quisieran volver a vivir Aquellos recuerdos de amor y de ilusión Aquellos recuerdos de amor y de ilusión Mi linda morena, ven conmigo a bailar Ven conmigo a gozar, la vida es ahora Mi linda morena, ven conmigo a bailar Ven conmigo a gozar, la vida es ahora Así, 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 así Así, así, así Buenas mamita hermosa La señora Isabel Felicidades Hoy es su día Noviro y sus amigos Son bastante cariño para la